Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a este hospital docente, doctor Ramón Delada de nuestra Fuerza de la República Dominicana, quien se dirige a ustedes es el coronel piloto Mario Alberto Rivas Díaz, de esta institución soy el director de Relaciones Públicas y Asuntos Cívicos Militares y con la anuencia del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Salud Pública y la Comandancia General de esta Fuerza de la República Dominicana, hemos convocado esta rueda de prensa para aclarar y ofrecer detalles sobre el paciente ingresado en este centro de salud, posiblemente con el virus del simio, que se encuentra, como mencioné, ingresado desde ayer y que hemos puesto en disposición la presencia de todos ustedes para poder brindar información a la población, agradecemos obviamente que ustedes estén aquí con nosotros, que hayan acogido esta convocatoria que hemos hecho y estamos obviamente abiertos para aclarar y ofrecer detalles sobre el tema en cuestión. Con nosotros está el coronel médico José Richardson López, director de este centro de salud, al igual que el primer teniente médico infectólogo, Joel Ureña Vázquez, quien es el encargado de la sección de infectología de este hospital. Vamos por favor a darle la palabra al director del hospital y reitero que esta rueda de prensa es para aclarar y ofrecer detalles a través de ustedes sobre el tema en cuestión que se ha viralizado desde ayer en las redes sociales. Les dejo con el señor director del hospital para que pueda venir ya cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes señores de la prensa. Bienvenido a su hospital militar docente, doctor Ramón de Lara de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. El motivo de la convocatoria, como decía el coronel Rivas, es para aclarar informaciones que están manejándose en las redes sociales desde esta mañana. Es la información sobre un contacto de un caso confirmado en los Estados Unidos del virus de la viruela del simio en un viajero de nacionalidad china que arribó a la República Dominicana. El 26 de julio en Estados Unidos notificó a las autoridades de salud del país sobre un viajero chino que fue identificado como contacto de una persona con infección por viruela del simio en un vuelo internacional procedente de la ciudad de Lagos, Nigeria, en África. En un segundo vuelo el viajero se dirigió hacia la República Dominicana el 9 de julio, fecha en la que se reporta el contacto. Inmediatamente las autoridades iniciaron las investigaciones para localizar al viajero, el cual actualmente se encuentra en observación en una sala de aislamiento del hospital militar desde la tarde de ayer. Se trata de un masculino de 38 años de edad, de nacionalidad china, el cual se encuentra en condiciones de salud estable, solo presenta como dato clínico una erupción en la piel en remisión y no ha referido ningún otro síntoma. Actualmente el equipo médico que atiende al paciente coordina las acciones a seguir con el CDC, Centro para el Control de las Enfermedades, con sede en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y Norteamérica y está completando su ciclo de observación, aislamiento y envío de muestras. La viruela del mono o monkeypox, como se le conoce, es una enfermedad infecciosa transmitida por roedores, aldillas y simios, que produce erupción en la piel, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, los cuales son síntomas leves generalmente y es muy parecido a la varicela. El periodo de incubación del virus de la viruela de simios suele ser de 5 a 21 días. Este puede transmitirse por contacto y exposición a gotas de secreciones de personas enfermas y la enfermedad suele ser autolimitada y los síntomas suelen resolverse espontáneamente en un plazo que va de 14 a 21 días. El viajero o paciente que tenemos acá en el hospital ha estado usando su mascarilla debido a la pandemia del COVID-19 que está en curso y por lo tanto se creen que en caso de tener la enfermedad el riesgo de propagación de la misma a través de gotitas respiratorias es muy bajo debido a que estamos todo el tiempo usando las mascarillas. El Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lada está tomando todas las medidas pertinentes ante este caso que incluyen el monitoreo del paciente y seguimiento adecuado a los posibles contactos. Muchísimas gracias. Bien, vamos por favor a proceder con un momento de preguntas. Obviamente sé que tienen preguntas. quisiera también, por favor, podan decir el medio y quién se dirige. Y como les mencioné, tenemos aquí al primer teniente infectólogo, José Uriña Vázquez, quien es el encargado de la sección de infectología y que también pudiera aclarar cualquier duda o preguntas que tengan ganado ustedes. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. somebody. Y sí, el motocicinchofo, que fueron los animales que se fueron encontrados el virus en el laboratorio. Tendría que haber un contacto directo con la persona o ya en un caso extremo que le caiga una gotita de saliva o que una herida de una persona estuviese en contacto con el enfermo. Hasta el momento, por la sintomatología que presenta el paciente que está ingresado aquí al hospital es muy baja. él no tiene ningún síntoma él tuvo unas erupciones que a la evaluación desde la tarde de ayer y lo que el mismo paciente refiere parecen picaduras de insectos muy bien allá un paciente, un ciudadano que ha recorrido en turismo estuvo en África, en la ciudad de Lago estuvo en una transferencia de aviación en el aeropuerto de Dallas por cuatro horas y luego fue que arribó aquí al país la parte del seguimiento epidemiológico eso ocurre por la parte de salud pública nosotros estamos manejando la parte clínica del paciente que actualmente, vuelvo y les repito es asintomático completamente ¿Cuándo estarían entonces llegando al país esos resultados? esos resultados pueden tardar más de una semana ya que el mismo CDC, que es donde deben ser enviados a la muestra Atlanta tiene mucho trabajo con las situaciones ahora actualmente de la pandemia del virus, del COVID Wilkin de la Cruz Wilkin de la Cruz de Noticias S&N mi pregunta es la siguiente él está ingresado desde ayer pero él vino aquí el día 9 el seguimiento, las personas que tuvieron contacto con él en ese periodo, si han ustedes tenido algún tipo de acercamiento para también verificar si aunque es baja la posibilidad ¿hay alguna otra persona que pueda tener ese contagio? el primero es que la sintomatología que el paciente presente es mínimo inclusive el departamento de dermatología que valoró desde ayer el paciente luce más que sean picaduras de insectos viejas él estuvo haciendo turismo en África la medicina es en evidencia él no ha tenido malestar general no ha tenido fiebre no ha tenido dolor de cabeza entonces nosotros no podemos achacar porque se ha emitido una alerta de viaje que el paciente obligatoriamente tenga la enfermedad es como el mismo COVID yo puedo estar yo estoy con mascarilla aquí al lado de los dos oficiales y yo puedo salir positivo pero eso no puede decir que ellos dos se van a contagiar eso va a depender del sistema inmune del paciente de la persona con relación a Juan Francisco Herrera del Canal 27 me gustaría que el epidemiólogo también infectólogo que es tan común que es esta esta y si hay alguna incidencia ya aquí en la República Dominicana obviamente no es como este caso sino anteriormente mayormente como bien dices es una enfermedad rara en principio en el año 1968 se conoce el primer caso en África un niño de 9 años de la ciudad del Congo fue el primer caso una incidencia de un 0.3% a nivel mundial los brotes que se han asociado a enfermedad por este tipo de virus son muy escasos 1970 o 1993 2013 el último que se había reconocido sobre todo en Estados Unidos como bien mencionamos una enfermedad poco común se asocia sobre todo a este continente africano sobre todo en pacientes que no tengan completo su esquema de vacunación y pacientes desnutridos o inmunosuprimidos por otra causa en esto es que más se puede ver afectado mayormente es una enfermedad autolimitada mayormente el cuerpo genera su propia inmunidad y cursa autolimitada y no tiene por qué desarrollar síntomas complicados muy buenas Martín Jadami de la prensa asociada de la ciudad de la empresa si nos pudieran decir desde qué punto desde qué punto geográfico del país vino ese paciente aquí al hospital desde qué punto fue traído ese paciente fue localizado aquí en la ciudad de Santo Domingo en un mostrero en un punto de la capital bien comentado es una enfermedad de niños por incumplimiento del esquema de vacunación una persona con un esquema de vacunación completo responde a más de un 95% de eficacia en tratamiento no existe un tratamiento específico actualmente para la enfermedad ya que es una enfermedad autolimitada pero un 90% de una persona con un esquema de vacunación completo no tiene por qué desarrollar la enfermedad es decir a León y Martín ustedes descartan totalmente que este paciente tenga el virus porque si llegó el día 9 al país y ya estamos a 30 ya tiene más de 21 días y el proceso de incubación ya debe haber haberlo agotado el virus ustedes descartan totalmente que esta persona tenga el virus pero tenemos que hacer la prueba obligatoriamente hay que hacer las pruebas la medicina es basada en evidencia desde el punto de vista para presentar síntomas él ya cumplió con el periodo de incubación porque él tuvo el contacto el día 9 de julio fecha en que viajó hacia la República Dominicana y ya hoy estamos a 30 de julio y está totalmente sintomático y ha estado con la excepción de la erupción en la piel que tiene una erupción que solamente de miembros inferiores la enfermedad no respeta zona cuando el paciente es con monkeypox o viruela del simio las erupciones son generalizadas en toda la piel no se lo descarga lo podemos descargar para continuar la vida de la línea que explicaba el inspector una de las preguntas de mi compañera hay gran preocupación al escuchar la noticia de los ciudadanos sobre el tema de la letalidad de este virus para aclarar un poquito de eso para que la población sepa en caso de que se infecte una persona ¿qué grado de letalidad de hoy? bien mencionado anteriormente la letalidad de la enfermedad es muy baja representa quizás un 1 a 10% a nivel mundial pero esa tasa de incidencia de la letalidad se ha asociado sobre todo a África por las razones ya expuestas anteriormente y se considera una letalidad baja más que es una enfermedad muy rara en padecer brotes Norberto Montero de BGC Noticias tengo dos preguntas la primera es hablaba de un esquema de vacunación si la República Dominicana pues está dentro de dos países que se han vacunado para prevenir esta enfermedad y la otra es que si que en el tema de de una persona que haya padecido esta enfermedad ¿cuáles son las secuelas que podría quedar en ese paciente? por ejemplo alguna marca en su rostro algo que pueda preocupar preocupar a una persona luego de haber su reúne sobre la primera pregunta y el esquema de vacunación recordar que la viruela es una enfermedad radical en el año 1968 ya ese esquema de vacunación de esa o la producción de esa vacuna se acabó junto cuando se erradicó la enfermedad sobre las posibles secuelas bien comentó el señor director es una enfermedad leve que quizás no deje secuelas todo va a depender de cada sistema inmune porque todos respondemos de una manera diferente a una enfermedad aunque sea una enfermedad autolimitada puede que queden algunas lesiones pigmentadas en la piel como secuela de las lesiones sobre todo si se sobre infecta o con un rascado o alguna otra afección que pueda haber local pero no queda una secuela permanente que quede con afección al paciente bien como comentamos las lesiones son lesiones típicas de un viajero que ha recibido picaduras de insectos nuestro dermatólogo de la institución evaluó el paciente donde no tiene lesiones características de la enfermedad conocida como varicela del mono las lesiones son picaduras donde hay rascado donde hay algunas que ya pasaron la fase de actividad y la parte del aislamiento del paciente se hace por una notificación de un contacto positivo que se confirmó en DALES por la vigilancia y el control de seguimiento que llevan estas enfermedades que son de notificación obligatoria al sistema de salud ¿hasta cuándo estaría el paciente ingresado partiendo de lo que hemos conversado acá? depende porque altamente asintomático quizás no cumpla con criterio de ingreso en el centro pero el descarte a través de las pruebas que se realizaron es lo que va a dar la dependencia de la estadía del paciente podría ser está la figura médica jurídica que el paciente puede solicitar su alta petición y tendrían podríamos ver la obligación de tener que egresarlo pero desde el punto de vista epidemiológico debe mantenerse en observación el paciente lo importante de esta rueda de prensa es que la población sepa que es remota la posibilidad de la positividad de ese paciente la viruela de moro que la población esté tranquila por la baja letalidad por la baja posibilidad de infectarse que tengan y creemos como el paciente mismo lo refiere que son picaduras de insectos que ya remitieron la población puede estar tranquila vamos a esperar como quedan los resultados la evolución del caso y lo importante es que ustedes sepan que el paciente está totalmente asintomado tenemos espacio para dos preguntas más bueno para nosotros en el hospital militar docente doctor Ramón de Lara y la fuerza aérea de la república dominicana fue un placer haberle tenido en esta tarde cualquier información posteriormente estaremos convocándonos nuevamente pasen muy buenas tardes gracias doctor gracias 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 gracias